En Lima, dentro de su colegio, en plena clase de educación física, se trató de negligencia. ¿De qué se trató? Vamos a ver el reportaje. Son los momentos en que el menor es trasladado. Se hacía lo posible por salvarle la vida. Al llegar al Centro de Salud de la Unión, en Piura, solo se certificó su deceso. Lo trajeron al Centro de Salud, sin embargo, ya no responde a los signos de vida. El escolar de 17 años estaba en una clase de educación física cuando esta enorme estructura de metal, un arco de fútbol, le cayó en la cabeza. El arco no cuenta con ninguna base. El suceso tuvo lugar en el colegio Almirante Grau. El alumno cursaba el quinto de secundaria. Los arcos no tienen protección, no tienen seguridad. Lo que pasa es que ahí, como el colegio está en reconstrucción, los profesores, ellos hacen su educación física en la parte externa. Seguro en el momento de salir, él se ha puesto seguro a hacer ejercicio, porque en realidad iban a salir a la parte externa de lo que manejó. Al parecer, el arco era usado para hacer barras. Esta carecía de una base sólida y se dio. ¿Cómo va a ser ejercicio plancha con ese arco que pesa demasiado? Eso es lo que nosotros pedimos, justicia, que se haga justicia. Muy mortificado de lo que ha pasado. Un llamado a la Dirección Regional de Educación, a UGEL, a base de la Unión, al Ministerio de Educación. Los padres de familia piden que se investigue la tragedia y se determinen responsabilidades. Tiene que comprenar un docente. ¿Quién es el responsable aquí? ¿Quién? Eso es lo que se tiene que determinar. Dicho sea de paso, el estado, el arco. ¿Quién es el responsable aquí? ¿Quién es el responsable?